A la orilla de una playa Tiene una razón Que es un lindo y buen recuerdo De aquel sueño que yo tuve Y por culpa del destino realizarlo Yo no pude Santa Mónica es la playa Donde me dejo pensando No me llama ni me escribe ¿Será que me está olvidando? Santo niñito Mírale, guíale, cuídale porque le quiero Santo niñito Dile que cuando se canse de su andar aquí le espero Hace más de siete meses que se fue Ya no ha venido Me parece Sé que fue un sueño en haberle conocido Dicen que para Zacatecas ya se fue Pero otros cuentan Que anda ya por San Francisco Que de vez En vez le encuentran Santo niñito Mírale, guíale, cuídale porque le quiero Santo niñito Dile que cuando se canse de su andar aquí le espero Ya me estoy volviendo loca de tanto y tanto buscarle Yo quizás le importe poco Pero yo quiero mirarle Ese corazón de piedra ayer lo lleve a la playa No me trajo buena suerte No me trajo buena suerte Ahora a ver Quien de antes lo haría Santo niñito Mírale, guíale, cuídale porque le quiero Santo niñito Dile que cuando se canse de su andar aquí le espero